Y después de dos días, vamos a ver el resultado, pero ahora venía Elvia, porque quería ser partícipe de este trabajo, vamos a ver esto. Bueno aquí traemos al chalán Elvia, este chalán ya viene almorzando antes que nosotros, mira enfócalo para que vea que este viene con sus tornillas. Bueno, ahora nos acompañó el chalán, el chalán amarillo, porque acá estaba el otro chalán, así que hay dos chalanes para el primo. Primo yo siempre le he presumido que soy de los mejores chalanes que hay, porque usted me ha dejado que le ayude, usted normalmente nunca admite chalanes, ¿verdad? Bueno, pero ahora aquí hay tres chalanes, Luisinho el que ayudó a sembrar y a colar todo esto, el amarillito y Elvia. Y a mí sí me admitió, mira para hacer esto. Sí, a usted sí, porque lo vi que a usted sí le entré bien. Sí responde. ¡Ah, jale! Oíste lo que dijo el primo, que yo sí respondo. Bueno, eso es un gran aliciente para Luisinho, porque al decirle al primo es porque es verdad, sí respondió. Así que si ya lo dijo es por algo, al primo le gusta que esté uno activo y que le eche ganas a lo que él dice. Miren, ahí está, el resultado. Yo sé que mejor me pego con algo. Sí, con un barrote, con una tabla. Aguante, compito. No sé, yo sé, con qué voy a pegar. Ahí crezco, primero. Me dejé en el puntal. Ajá. Ya, en el puntal. Ahorita vamos a desimbrar. Es un chico que no te veía. Ay, aquí está. ¿Y el meltillo qué? Mira, el meltillo. A ver, saludá al meltito. Es la del muerto, la tumba del muerto. Ah, sí, ya viste. Ya viste en el video, nada más. Pues ciertamente, el día que murió el feo no estuvo olvida para verlo y sin embargo lo vio en el video. Bueno, aquí quedan estos dos perritos y aquí estamos viendo cómo se simbró esto. Ah, quedé la mara, ahí quedé la... Porque lo que se hace, está hecho para quitarse. Es verdad. Como ya le puso su cajita para cargar cosas, ¿verdad? Sí. Mírelo. Tiene una sola vuelta. Eso es todo. Ahorita me va a tocar desimbrar esto, primo. Muchas gracias por dejármelo. Este de acá, miren. Es la última, la que hicimos la otra vez. Me va a tocar desimbrar, así que... Y también este bello. Porque le vamos a poner unas tejas que traemos aquí. Ya las traemos listas, las tejas. Bueno, unas tejas. Luisinho nunca ha hecho este trabajo. Eso sí, jamás se imaginó que lo podía hacer. Y menos este día, en donde iban a colar el primo y Luisinho. Estaban los dos ahí. Luisinho un poco nervioso, o tal vez mucho. Y el primo, como si nada. A ver, Elvia, pásale. Porque ahora sí, pásale. Sin miedo. Nada más está la llorona ahí adentro, dicen por ahí. De noche. De noche. Ah, de día ya se va a descansar. A ver, ahí está el arbolote, mira. Ha crecido mucho. ¿Quiere estar el plan, primo? Sí. ¿De qué viene, primo? Ajá. ¿Usted quiere llegar más hasta el castillo? Sí, hasta el castillo nomás. ¿Tiene margen de pasarse más? Ah, sí. No, yo llevo al castillo también. No más. Bueno. Mire, me corto estos dos como en este tamaño. Andrés, pues. ¿Igualitos? Sí, ahí le va uno. A ver, igualitos. ¿Cuántos quieres de esos? Dos. Sí. Bueno, aquí estaban colando ellos dos. Y sin embargo, al otro día, ya era el momento de desimbrar. Y Elvia tenía mucho que no llegaba a esta construcción a ver cómo iba. Y se quedó sorprendida. Verdaderamente sorprendida. Y dijo, guau. Aquí está la ventana. La que muchos dijeron que no había. Pero que sí hay ventana. Salúdame por la ventana, Elvia. Eso es todo. Y ya hay ventana. Entonces, esa va a ser una de las primeras ventanas. O es una de las primeras. Bueno, ahora pásale hacia atrás. Mira, ese yo lo voy a destroquelar ahorita. Tú vas a ser mi chalana. ¿Qué te parece? O yo soy tu chalana. Mira, siempre tienen agua los perritos. Uy, qué mucho los nenes. Qué mucho los mutatos. Pásale hacia adentro. Ahora sí, me parece ser que ya casi está disponible. Se le metieron dos puntales. Uno aquí en el centro, si se ve. Y otro allá, de aquel lado. Y bueno, de este lado fue la misma operación. Porque con uno solo. Suerte que le hubiéramos metido como una Y. O dos Y. Entonces, se decidió meterle dos puntales. Acuera va igual, primo. Ajá. Voy a hacer dos puntales. Ah, también. Faltan otros dos. Bueno. Son más presentados. Y luego se van a clavar para que no se muevan o así. No, primero, como digo, para que tenga margen. Ah, bueno. Ya se te va aquí. Sí. Se mueven y ya. Ok, correcto. Bueno, entonces ahí está. Y así es. Hay tiempo para sembrar. Y tiempo para desimbrar. Hay tiempo para dormir y tiempo para despertar. Tiempo para comer. Y tiempo para ir al baño. Por eso aquí está el baño. Porque una cosa es la cocina, que es donde va uno a comer. Y otra cosa es donde está el baño. Donde va a ir uno a descomer. O algo así. Bueno, eso ya todos lo sabemos. Porque aquí hay algunos lugares que son indispensables. La cocina tal vez sea casi, casi, casi indispensable. Tres casi. Más sin embargo, el baño es súper indispensable. Recordemos que una casa sin baño es prácticamente algo terrible. Imaginen una casa sin baño. Sin cocina no hay problema porque aquí estamos viendo cómo van a comer. Aquí no le puedes abrir, primo. ¿No le puedes abrir? No. A ver. Es que se tiene como un seguro. Sí. Un segurito. Así va. No le voy. Mira, ahí está. No le necesito. Aquí no pude. Déjese aquí, le saco el caldito para que no estorbe. Sí, sí. Para los tacos. Y ahorita vamos a ver cómo funciona la cuchara. Que es lo más importante. Aquí se le saca el caldo. Aquí hay las puras bolitas. Aquí estamos viendo los últimos arreglos que está haciendo ahí el primo. El albañil tiene que tener un respeto más que nada de saber que él es apreciado. Es muy apreciado. Y aquí está Elvia también, apreciando el trabajo del primo, viéndolo por primera vez. El trabajo también del vicino, porque el vicino al final de cuentas es el estorbante del primo. Pero el primo está contento, que es lo más importante. El primo lo acepta y dice que trabaja bien. Por lo menos, no le estorba, que es lo más importante. Uno debe pagarle a lo que se merecen. No andar con... ¿Cuántos no lo tengo? Así que no, no. Sí, que cuántos... No, a mí no me gustan los que me dicen así. No, pero... Ni a mí. La otra primo, que me dice. También que por qué tanto y otro. Es que aquí no cobra tanto. Ah, sí, le dicen. Sí, ahí me toca uno. ¿Y lo sabes quién le digo? Sí. Porque ahí está una prensa para... Pues sí. Es verdad. Porque al albañil hay que respetarle su trabajo y más que nada, para ser conscientes de que él es un ser humano que tiene un conocimiento muy especial y no solo eso, sino la condición para lograr hacer un trabajo. El esfuerzo es muy grande el que hace un albañil. Hay que apreciárselo, porque es difícil. ¿Tanto? ¿Estoy cobrando buena? No, este. ¿Es que no cobra tanto? ¿No me cobra lo mismo? No. ¿Estoy cobrando mano de obra? ¿Es que está cobrando su mano de obra? Ocúpalo. Pues ándele, así mero. Ocúpalo a él. Así se dice, primo. ¿Pero te cobras? No, no, no se deje que le digan eso. No, no, no. Es una ofensa, eh. Cuando le dicen que cuánto es lo menos. Y luego sabe cuál es la otra, también. Contratan al otro. A veces que yo cotizo, y ahí le traen vuelta y vuelta, y para cuando voy, vuelta y vuelta, ya ocuparon la otra. Ah, bueno. Sí, porque no se basaron en el puro fresco. Ah, nomás le agarraron a ver qué era. En el puro fresco. Y ahí nomás. Y otro que me dice, este, y tú las cotizaciones, pero es que voy a hacer varias, ¿no? A ver, cuánto me cobras tú. No. Yo no compito con alguien. No, porque nomás lo usan de parámetro. Sí, yo no compito con alguien. Traemos cuchara. El primo va a hacer una cuchara, ya al baile de comer. A ver, ahí está la cuchara, miren. Ahí traemos la comida. A ver, primo, sirvase un taco para ver cómo funciona esa cuchara. Porque vamos a ver cómo funciona. Yo cobro lo que cobro y listo. Eso es todo, primo. Y luego, ahí le va. Quedas, pues, este, porro. No puedo tocar. Me contrataron a otro, y luego me hablan. Sí. Que vaya y arregle. Ya. Ahí está. Sí te arreglo, pero ahora te va a salir tanto. Ahora. Un poco más. Bueno, hambre. No, pero por qué. Tengo que arreglar. O sea, ahí está. Oiga, primo, se ve bien derechito, ¿eh? Está bien niveledito. Y esa es la mejor manera de comer. Compartiendo. No solamente con los amigos, sino también con nuestras mascotitas. Que también, a final de cuentas, son nuestros familiares. Ellos no son de nosotros. No los prestan. Viven aquí. Y son nuestros amigos. Ahora sí. La cuchara, ahí va. A ver, ¿cómo funcionaría la cuchara? Ahí está. Ah, mirenla. Una cuchara de albañil. Eso es todo. Aquí está la salsa, miren, aquí está el queso. Sí. Hay que abrir la salsa y que abrir el queso. Recordemos que estos perritos no nos pertenecen, sino que son de aquí. Viven por aquí y nos los prestan. Son nuestros amigos. Para abrir. Yo le saco el caldito también a este. Y se lo pongo acá. Y este también que revuelve las tortillas y los perritos. Ándele. Y este aquí, en los perritos. Les echo uno de estos. Aquí les voy a revolver esto, miren. Ahora sí, a compartir muchachos. Vénganse. Es muy sabroso esa comida natural. A ver, vengan muchachos. Vamos a alimentarnos adecuadamente. Bueno, porque como hemos dicho, hay tiempo para todo. Por eso está el día y la noche, las horas del día y las estaciones del año. Tiempo de Navidad, tiempo de frío. Bueno, en Argentina es tiempo de calor. Tiempo de frío, tiempo de calor, tiempo de lluvias y tiempo de sequías. Tiempo de almorzar, tiempo de comer y tiempo de cenar. Tiempo de dormir y tiempo de despertar. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Aquí, era el tiempo de cimbrar. Se estaba cimbrando adecuadamente. Claro, con la ayuda de un gran maestro. La explicación es muy clara, porque un video dice más que mil palabras. Antes había una frase que decía una imagen dice más que mil palabras. Pero lo de hoy son los videos. Así que hay que utilizarlos y aprovecharlos como un medio de enseñanza. O como decía Juan Gabriel, es la frontera, ¿verdad? A mí me gusta más estar en la frontera porque la gente es más feliz y siempre espera. Vivir mejor, estar mejor y se supera. Y todo lo mejor que aquí la gente espera. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. La frontera, la frontera. Bueno, esto se le llama la frontera en algunos lugares y en otros la baranda. Es lo que le está aprendiendo el primo, la frontera o la baranda. Muy bien dicho. Ahí está, miren. Eso es todo. Mira más, qué bonito se está haciendo aquí. Así es, bonito y bien. Ahí vamos. Ahí vamos para afuera. Con todo lo necesario. A ver. Esperamos que todo nos salga muy bien. Porque si nos sale mal entonces ya todo está muy feo. Le echaría a perder el trabajo al primo. Cuidado con eso. Voy primo. Directamente a armar todo el cuadro. Aquí vuelvo llegando. Aquí están los alambres, las varillas. El primo las cortó con la cizalla. Y se tiene que tener mucha paciencia porque todo es un proceso. El primo es una persona muy paciente. Cualquier persona profesional es paciente porque tiene que hacerlo bien. Una persona que no es profesional y no es su vocación siempre va a estar un poco tenso realmente. Pero existen dos maneras de trabajar. Una es la profesional y una es la amateur. O bien dicho, hágalo usted mismo. Así lo dicen en Estados Unidos. Do it yourself. Es decir, uno lo puede ser aunque no sea profesional. Un poco nervioso o tal vez mucho. Los niños siempre está muy nervioso y el primo bien relajado. Bueno, ahora vamos a ir del otro lado. Sube y baja, camina y regresa. Siempre con miedo. La atención de alguien que no es albañil siempre va a ser por miedo. Bueno, un pequeño temor o desconfianza hacia el propio trabajo puesto que pocas veces lo hace uno. Por eso nunca agarra confianza. Es como un cantante o un músico que casi no canta y casi no toca. Va a perder la confianza y va a tocar un poco mal e inseguro aparte de todo. Nervioso. Entonces, el resultado ya no va a ser muy bueno. Un músico nervioso o un cantante nervioso realmente no da un buen show. Da un show un negativo porque se siente algo frustrante. Algo que nadie sabe por qué es pero cuando hay nervios como que no sirve muy bien el show. Igual en la albañilería. Pequeñísimos accidentes que esperemos no pasen a mayores es lo más importante. A ver, a ver, ¿cuándo le calcula? Pues sí, el primo hace los cálculos normalmente con su experiencia que tiene y con la capacidad de organización porque estos son dos factores importantísimos. Experiencia y capacidad de organización. Ahora nos vamos a lucir, primo. A ver, a ver, ya. Traemos dos chelanes, miren, aquí está este amarillito. aquí está este chalanchito. Y está Elvia. Este ya entró a la casa. Ahí está ya. Ya entró a tomar posesión. Entonces Elvia, te voy a pasar lo que están dueldos. La baranda. y como dijimos, experiencia y capacidad de organización. Elvia es muy organizada. Luisinho, tal vez un poco, pero más que nada nervioso. Dentro de sus nervios quisiera que no pasara nada. Aquí está el primo ayudando, diciendo, guiando. Él es un gran guía y Elvia es una gran ayudante. Pues que no se pone nerviosa. Además, él siempre está adivinando lo que se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Lo adivina y ayuda. Así dijo el primo que era un buen ayudante. También Luisinho. Ahí voy. Cuidado, muchachos. Me voy a quitar porque las dudas le van a quitar. Luisinho siempre tiene otras ideas un poco diferentes. Necesita él escuchar las ideas del primo para poder hacerlo. El primo dice que él siempre, cuando era ayudante, adivinaba las ideas del maestro. Vamos a verlas. Vamos a sacar una teja para que el primo nos diga cómo se ponen. No es tan difícil porque aquí tienen, como que se van pegando la una con la otra, ¿vean? Esto sí le va a tocar a Luisinho porque él dijo primo, esto lo quiero hacer yo. Usted nada más explíqueme y yo las voy a poner, primo. Ayudado por el vía. Vamos a ver. Este es un gran reto y vamos a ver si lo cumple o el primo tiene que hacer el trabajo como en muchas ocasiones ha sucedido. Nos vemos en el próximo video a ver si Luisinho lo logra o tiene que acudir a la ayuda del primo el chapulín colorado. Primeramente Dios, estaremos viendo el trabajo de Luisinho o tal vez del primo. Aquí nos veremos primeramente Dios a ver quién de los dos concluyó este trabajo. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!